Hola, soy Claudia de Motu Performance, hoy con la cuarta clase de la serie antiestrés. Esta vez vamos a poner el foco en los isquiotibiales. ¿Qué tema? Unos músculos importantísimos porque intervienen en la estabilización de la rodilla, intervienen en la marcha, intervienen en muchísimas acciones cotidianas que hacemos. Pero justamente porque intervienen en tantas acciones, suelen estar bastante tensos. Y es difícil elongarlos y normalmente cuando hacemos una clase de estiramiento nos enseñan a ir un poco contra el músculo y sostener el estiramiento todo lo que podamos. En fin, la propuesta que te traigo es un poco diferente. Tiene que ver con estirarlos, sí, pero de una manera suave, gradual. De manera que primero cumpla la clase y la función que es que vayas soltando estrés. Segundo, que el músculo vaya aprendiendo sin estrés, vamos a decir, a estar más alargado. De esto va la clase, espero que te guste y ahí vamos. Acuéstate sobre tu espalda, colócate cómodamente, observa cómo estás ahí, cómo estás descansando en el suelo. Trata de percibir la huella que deja tu cuerpo sobre el suelo, desde tu cabeza, pasando por los hombros, los brazos, la espalda. ¿Qué zona de tu espalda está más clara en tu percepción? ¿Qué zona de tu espalda apoya más en el suelo? ¿Y qué hay de la zona de la pelvis? Y ahora dirige tu atención a tus piernas. Trata de sentir la distancia que hay entre la parte posterior de tus piernas y el suelo. Cuanto más tensos están tus isquiotibiales, tanto más alta vas a percibir la distancia entre tus piernas y el suelo. Observa tus dos piernas y trata de sentir si hay alguna diferencia entre las dos. Es muy posible que sí, observa. No cambies nada, simplemente observa. Y ahora suavemente rueda hacia un costado y ven a sentarte. Y siéntate con tu pierna derecha alargada por delante y tu pierna izquierda flexionada con el pie hacia atrás. Observa cómo puedes acomodar esta posición para estar cómoda, cómodo. Y si no puedes y es muy difícil, entonces puedes poner tu pie izquierdo cerca de la ingle y dejar que la rodilla izquierda cuelgue hacia el costado. Pero primero prueba, prueba de doblar la rodilla y dirigir tu pie hacia atrás. Así que la rodilla queda hacia el frente y el pie está apoyado por su parte anterior hacia atrás de ti. Puedes usar tu mano derecha para apoyarte. Ahora coloca tu mano izquierda sobre la parte externa de tu muslo derecho y comienza suavemente y lentamente a masajear, a amasar tu pierna derecha deslizándote hacia abajo. Masajea y frota los músculos en dirección hacia tu tobillo. Haz masajes largos, lentos, hacia abajo. Presiona un poco, presiona de diferentes formas. Percibe la textura de tu pierna, su forma, como si la estuvieras explorando por primera vez. Haz caricias largas, firmes, hacia abajo en dirección a tu tobillo y volviendo otra vez en dirección a tu cadera. No importa cuán lejos vayas, eso no es importante, simplemente ve en esa dirección y vuelve. Y nota que si dejas que tu hombro se suelte y le permites a tu cuerpo girar un poquito hacia la derecha, es mucho más fácil llegar más lejos. Y toma todo un momento para descansar, estira las dos piernas. Si lo necesitas ve sobre tu espalda, pero es una pausa muy breve, simplemente para salir de la posición un momento, para refrescar la tensión. Y cuando estés listo, cuando estés lista, vuelve. Vuelve a la posición anterior, coloca la pierna derecha alargada delante de ti, con la rodilla extendida, pero ponla en un ángulo un poquito diferente con respecto a tu tronco que la vez anterior. La idea es que ahora puedas comenzar a masajear el lado interno de la pierna. Así es que la idea de cambiar el ángulo es para favorecer esto. Y entonces comienza, como lo hiciste con el lado externo, a ir en dirección hacia tu tobillo y volver en dirección hacia la pelvis. Y observa como mientras vas soltando el hombro, puedes ir más cerca de tu talón y te balanceas sobre tu pelvis. Y cuando ruedas hacia adelante sobre tu pelvis, tu hombro se acerca un poco más a tu pierna y también tu cabeza. Y luego vuelves rodando otra vez con tu pelvis hacia atrás. Y si sucede que puedes tocar tu pie, perfecto. Pero si solamente puedes llegar con tu mano por debajo de la rodilla, también está perfecto, está muy bien. La idea es que no fuerces, porque si no, el cuerpo se resiste en vez de ceder. Esa es la idea. Así que deja que tu rodilla se deflexione si es necesario, no la fuerces hasta recta. Lo que queremos es que tu pierna derecha esté suave y que se pueda ir ajustando fácilmente a este modo de amasar, de acariciar, de masajear que estás haciendo. Y si permites que tu rodilla se doble, seguramente puedes alcanzar también alguna parte de tu pie y tal vez jugar un poquito incluso con tus dedos de los pies, con el arco de tus pies, con los talones, con los tobillos, con tu empeine. Y luego déjalo, estira ambas piernas y ve sobre tu espalda a descansar. Y en este descanso, observa cómo sientes tu pierna derecha y tu pierna izquierda. ¿Recuerdas cómo estaban al comienzo de la clase? Es posible que ahora la pierna derecha esté un poquito más cerca del suelo. Es posible tal vez que la sientas más larga o más ancha que la pierna izquierda. Nota lo que sientes. A veces no es fácil sentir. Pero de eso va Felden Crisis. Es uno de los elementos que usa nuestro cerebro para poder modificar hábitos. Empezamos sintiendo. A veces es difícil. Entonces dirigimos la atención para tratar de sentir, de percibir. Y cada vez eso se entrena más y resulta más y más fácil. Y ahora por favor rueda otra vez para sentarte. Y esta vez siéntate en la posición espejo de la posición anterior. Es decir, lleva tu pierna izquierda por delante. Flexiona la pierna derecha de manera que el pie apunta hacia atrás. Por supuesto, como dijimos antes, si esto es muy difícil para ti, puedes acercar tu pie a la ingle y dejar que la rodilla cuelgue hacia el costado. Adapta la posición para estar cómodo, cómoda. Porque si no, no te vas a poder soltar. Desde luego apóyate sobre tu mano izquierda para tener sostén en el suelo. Y comienza a amasar, acariciar, tocar con distintas presiones toda la parte externa de tu pierna izquierda. Y observa cómo es esta pierna. Es exactamente igual la textura, la firmeza, la dureza. ¿Cómo es el tacto en esta pierna? Observa cómo es tu mano derecha tocando, que seguramente es distinta que la izquierda. Observa cómo ahora estás sentada, sentado, con más peso sobre tu cadera izquierda. Y ve en dirección al tobillo, y vuelve en dirección a la pelvis, y deja que tu hombro, que tu cabeza, que tu cuello se relajen completamente mientras te vas meciendo hacia adelante y hacia atrás, lejos hacia tu pie y volviendo hacia tu pelvis. Recuerda de no forzar tu rodilla, de dejar que se flexione si lo necesitas. No te preocupes por cuán lejos puedes llegar en dirección a tu pie. Sin flexionar la rodilla, no. Dóblala tranquilamente, y también recorre, si puedes, tus pies, como lo hiciste antes, con un masaje agradable. Disfrútalo. Y cuando puedas, cambia un poquito el ángulo de la pierna y comienza a masajear el lado interno de la pierna, como lo hiciste antes del otro lado. Y recuerda de tomarte tu tiempo, para sentir y disfrutar. Tener placer con esto. Muchas veces, no conocemos nuestro cuerpo lo suficiente y solo lo sentimos cuando aparece algún dolor y algo no funciona. De manera que intenta quererte mucho en esto que estás haciendo. Ser respetuoso, respetuosa con tu cuerpo. Gradúa tu esfuerzo. No llegues a estirar, a forzar absolutamente nada, ni la cintura, ni la parte posterior de tus piernas, ni tu rodilla. Por eso te digo, ve suave, deja que la rodilla se flexione cuanto lo necesites, y no luches por llegar y llegar y llegar y llegar más hacia tu pie. No tiene sentido. Cuando quieras tocar tus pies, flexiona tranquilamente la rodilla y es posible que a medida que vas soltando tu cabeza, tu cuello, tu cuello, tu espalda, tus hombros, puedas llegar más y más. Incluso, a lo mejor, llegas a tocar tu pie muy fácilmente. Y eso también es estupendo, pero no lo fuerces, no lo hagas con fuerza. Ves descansar sobre tu espalda y tómate un momento para volver a sentir tus piernas, comparar con la imagen que tenías de las piernas en el suelo al principio de la clase. Respirar tranquila, observar cuál es tu estado luego de haber hecho esto. ¿Cuál es tu estado en el suelo? ¿Cómo estás ahí? ¿Y hay de pronto la sensación de que el suelo te acoge con más facilidad ahora? Y cuando quieras, vuelve a sentarte. Esta vez, apóyate en tus manos confortablemente detrás de ti, coloca tus piernas extendidas frente a ti y ahora comienza a lanzarlas de manera que las vas abriendo y cerrando varias veces, como si fueran tijeras que abres y cierras, con la idea de soltar, lanzándolas hacia afuera, abriéndolas y volviéndolas al lugar. Varias veces. Juega un poco con esto. Juega, 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 juega y suelta, 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 suelta. Hazlo jugando y luego déjalo y acomoda tus piernas lo más abiertas que puedas de una manera natural. La idea es que en ese lanzar las piernas algo se va a soltar para que la posición de mantenerlas extendidas, abiertas, sea un poquito más cómoda. Pero, otra vez, extiende tus piernas, ábrelas en la medida de tu comodidad. No tienes que parecer una bailarina que abre las piernas a 180 grados. Entonces ahora, cuando hayas alcanzado una posición cómoda con tus piernas abiertas, coloca ambas manos sobre la pierna derecha y suavemente comienza a deslizarte en dirección a tu talón o a tu pie con ambas manos. Suelta el aire, respira, afloja tus hombros, afloja tu cabeza. comienza yendo con tus manos desde cerca de la cadera en dirección al pie, pero otra vez, ve hasta donde estés cómodo, cómoda. ¿De acuerdo? No lo fuerces. Observa como tu pelvis se está balanceando adelante y atrás cada vez que vas y vuelves. trata de con cada masaje en dirección a tu pie sentir que te puedes abandonar, que puedes soltar la cabeza, que puedes soltar los hombros. Y la próxima vez que tus manos se acerquen a tu cadera, masajea también un poco tu panza y la parte posterior de tu espalda a la altura del abdomen y con ese suave masaje traslada ambas manos hacia tu pierna izquierda y comienza a repetir este mismo masaje por tu pierna izquierda en dirección a tu pie izquierdo. Lo mismo que acabas de hacer del lado derecho. siente las texturas, percibe, ve haciendo como una especie de amasar de la pierna, toca con distintas presiones, siente que acaricias pero amasas, pero frotas, ve con distintas formas de tocarte y percibe como responde tu pierna a estos distintos toques. Es como si estuvieras trabajando con una masa de barro para moldearla de alguna forma. Siente la textura que le ofrece a tus manos la carne, la musculatura de tus piernas. y luego comienza a pasar de una pierna a otra. Es decir, cuando subes, por ejemplo, por la pierna izquierda, vuelve a tocar tu espalda, tu cintura baja, tu panza y con esa especie de masaje por tu torso pasa hacia la pierna derecha y luego vuelves subiendo por la pierna derecha, vuelves a masajear tu torso y vuelves a pasar por la pierna izquierda. Y ve varias veces yendo de una pierna a la otra a través de tu torso. Es como si estuvieras esculpiendo la conexión entre ambas piernas a través de tu torso. ¿Cómo es eso? Siéntelo. ¿Cómo puedes ofrecerte placer con este toque? Todo el tiempo trata de estar suave en tu cuello, en tus hombros, en tu cabeza. Deja que tu pelvis se mesa, se balancee de un lado al otro, del suelo según cambias de pierna y frecuentemente modifica lo que haces con tus pies, un poquito la posición o si doblas más o menos la rodilla, buscando buscando siempre variar algo para estar más cómoda, más cómodo. Piensa que tu objetivo es crear un movimiento sensual, fluido, como si estuvieras, te lo digo otra vez, esculpiendo toda la parte inferior de tu cuerpo. Deja que las rodillas estén suaves, que se doblen cada vez que lo necesites y cuando estés satisfecha, satisfecho con lo que has hecho, vete a descansar sobre tu espalda. Percibe cómo estás en el piso, dirige tu atención hacia las piernas y observa cuán cerca del suelo están ahora. ¿Ha cambiado esto con respecto al comienzo de la clase? ¿Y cómo está tu cintura? ¿Cómo está la parte de la columna que está a la altura de la cintura? ¿Es posible que esa zona también esté más cerca del suelo? ¿Y tu respiración? ¿Es posible que tu respiración fluya, fluya, fluya mucho más hacia abajo? ¿Que sientas que tu panza se expande más ahora cada vez que respiras? ¿Qué sucede con el apoyo de tus hombros, con la sensación del largo de tu cuello? Te dejo aquí, si la clase te ha gustado, por favor, te pido como siempre, suscríbete a mi canal y dame un like, te encuentro en el próximo vídeo.